Música Siempre tenemos que tener en nuestros labios y por qué no decir, siempre tenemos que tener en nuestros ojos la palabra bendición tenemos que aprender a bendecir a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda situación o sea, porque si yo me considero una bendición, debo aprender a bendecir igual al que me encuentro cada día, al que miro todos los días aunque ese que yo mire, aunque ese que yo me encuentre en el camino no sea el mejor indicado para yo bendecirlo debo bendecirlo, porque yo de hecho soy una bendición tú de hecho eres una bendición y Dios te ha creado como una gracia, como un don, como un regalo como una bendición la vida para ti es una bendición los demás para ti son una bendición y también son regalos para ti y debes mirarlo siempre como regalos esos que todos los días te encuentras en el camino en la calle, en tu casa, sí, son bendiciones también que Dios pone delante de ti y así tú creces, y así tú te levantas, y así tú caminas todos los días como una gracia, como una fuerza de Dios, como una bendición de Dios y entonces debes siempre aprender a bendecir a quien tú miras si, si miras un enfermo di en tu corazón Señor bendícelo si mira a alguien que te habló mal dile Señor bendícelo si alguien se te puso en el camino como para querer contrariar tu vida y a dañarte dile Señor bendícelo si alguien está persiguiéndote y te levanta calumnia y te perturba, te contraría dile Señor bendícelo y esa bendición es una oración que va a permitir que aquel aunque él no vea que tú lo bendices aunque él vea que tú no lo engrandeces delante de Dios él va a sentir en un momento determinado que algo está pasando con él porque esa bendición va a hacer que él se transforme porque esa bendición va a hacer que él entienda en lo más adentro de su vida que hay alguien que es grande que hay alguien que le está mirando que hay alguien que le está fortaleciendo que hay alguien que le está levantando y ese alguien es Dios a través de ti o sea nunca usemos maldecir a nadie nunca usemos contrariar a nadie nunca usemos hacer daño a nadie lo contrario aprendamos a bendecir porque la bendición levanta porque la bendición fortalece porque la bendición ilumina porque la bendición transforma porque la bendición hace que el otro también se pueda salvar dice la palabra en el capítulo 6 de Lucas versículos 28 bendigan a quienes los maldicen rueguen por quienes los difaman vea que bonito que interesante comunicando no importa que te maldigan no importa que te difamen no, no, no haz tú lo contrario nunca te adapte al otro de esta manera o nunca te iguale al otro siempre si quieres ponte más pequeño y eso es hermoso eso es bonito porque ya eso indica que tú eres una bendición y estás permitiendo que por ti otros tantos sean bendecidos que Dios y la Virgen María te bendigan recuerda que todavía hay tiempo para inscribirte porque vamos a Israel si tierra santa en noviembre igual que a Egipto al Sinaí llama al 203 249 7473 y 809 573 89 25 Dios te bendiga ¡Gracias!